Hoy vamos a hacer un video bastante especial de lo que la gente no se atreve a decir de la última tiraera de Alcanja de la Maravilla para no el doble A donde le tiró a Ozuna, a Rochi, a Tekashi Cisnay y al dominio mi gente en verdad son 10 minutos 10 minutos que no sirvieron para nada esta tiraera, esta tiraera no sirvió para nada escucha lo que te voy a decir antes de comentar 10 minutos 4 cantando y 7 y 7 hablando el primer punto que a mi no me gustó de esta tiraera es que Alcanja involucró una niña involucró de una manera u otra la hija de Yailin y Anuel Dobla es decir que el tipo se fue super pero super personal en contra de Anuel entonces él sale hablando en un video él sale hablando en un video que quien le mencione a su hermano va a tener problemas pero él se fue a lo personal donde involucró de X manera involucró la hija de Anuel Doble A donde él dice que Tekashi la está enseñando a nadar que Tekashi es un abusador de una manera u otra aunque ustedes no lo quieran entender se fue a lo personal lo otro mi gente le tiró a Ozuna Ozuna no ha reaccionado revivió un caso que ya estaba tapado donde todo el mundo donde Tali Tali que es pana full de Alcanja siempre venía diciendo de que Ozuna es Bugatti que él tiene el motor atrás o le gustan los carros con motor y atrás me entiende Ozuna no ha dicho nada también involucró a Tekashi 6ix9ine le dice una cuanta verdades le tira a Rochi y se metió con Rochi otra vez me entiende hay parte de la tirada no te voy a decir que es totalmente un desastre pero hay parte que son que están bien que están super bien que me gustan esto es un gancho esta tiradera es un gancho como decimos aquí en la República Dominicana Alcángel tiró primero le tiró un gancho a Noel Doblea ¿para qué? para que a Noel se crezca para que a Noel se motive para que a Noel le tire con todo entonces Alcángel de allá para acá va a venir y le va a machucar las dos bolas le va a machucar las dos bolas a Noel Doblea esto fue un gancho porque la gente está hablando pero en verdad es lo que habla de que es nechota que es fulano nechota como que no veo como algo tan fuerte tan duro como lo hizo con aquella vez cuando él le tiró un par de versos a lápiz consciente cuando Alcángel ha aguerriado Alcángel ha aguerriado con casi todo el mundo en el género 10 minutos esto estaba guardado mi gente esta tirada estaba guardada porque cuando a Noel hizo el post al menos que salgo entre ellos dos organizado para crear el marketing para crear el rey cuando Anuel hizo el post a los par de días salió la canción de de 10 minutos y este instrumental que tiene esta canción mi gente lamentablemente el caso no está muy actualizado no se escucha bien al parecer que esto estaba guardado que Alcángel tenía ese dolor por dentro con Anuel Doblea con el éxito que Anuel Doblea está teniendo porque en verdad Alcángel Alcángel por más que fronte por más real que él quiera ser él no tiene el éxito ni va a tener el éxito que tiene Anuel Doblea son 20 años él estaba hablando de dinero que yo tengo dinero que yo estaba 20 pasos antes que tú sí pero Anuel en su breve carrera lo ha superado en todo en todo lo ha superado y estamos esperando con mucho gusto la tiraera de Anuel Doblea la respuesta para Alcángel es la maravilla y yo sé que Alcángel viene con una segunda más dura y más actualizada entonces son algunas cosas algunos datos de que la gente no dice porque todo el mundo está alabando Alcángel una tiraera que comienza con una bladera con una vaina así no así no digan la verdad comenten Alcángel Gracias.